La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hace alrededor de dos semanas, el Presidente de la República envió a la legislatura actual, al Congreso de la Unión, una iniciativa para reformar la Constitución en materia de energía eléctrica. El propósito de esa reforma es eliminar los defectos graves que se generaron en la reforma eléctrica aprobada en 2013, en aquel Pacto por México, que firmaron PRI, PAN, PRD y que Peña impulsó para empezar y acelerar la privatización de la energía eléctrica, a través de un proceso gradual, pero rápido, en el cual la CFE fuera disminuyendo su participación en la generación de electricidad y fuera sustituida por la generada por las empresas privadas. El argumento era que de esa manera México entraría al mundo de las energías limpias. Lo cierto es que la CFE tiene desde hace mucho tiempo muchas plantas generadoras de energía muy limpias. Todas las hidroeléctricas que tiene, yo creo que todos los mexicanos sabemos lo que tenemos en esa materia, son de las décadas de los años 50, 60, 70 y funcionan mediante la acumulación de agua que es liberada en ductos que mueven turbinas y estas generan la electricidad. No puede haber energía más limpia. Sin embargo, los neoliberales que han gobernado México desde Carlos Salinas de Gortari hasta ahora nunca permitieron que la Comisión generara más energía limpia. no permitieron la construcción de nuevas presas, pero además de eso, en los últimos años tenían subutilizadas esas plantas, simplemente manteniéndolas apagadas porque finalmente aquí viene otro de los grandes defectos. A la hora de permitir que los privados participen en la generación de energía, la Comisión Reguladora inventada para eso otorgó cientos de permisos para generar, de manera tal que si hoy, en cualquier momento, todos los permisos estuvieran operando, tendríamos casi la mitad o más del doble, tendríamos más del doble de energía de la que requerimos. Por eso, existe un organismo público, el CENACE, que es el que determina qué plantas suben la energía y cuáles plantas se quedan de reserva. En los últimos tiempos, estos organismos independientes dejaron siempre en reserva a las plantas de la CFE, no obstante que son energías limpias y las más baratas. Fueron sustituidas por las empresas privadas, por las generadoras privadas, que así llegaron ya a 43, 44% de la electricidad generada en el país. De manera tal que el gobierno lo que propone es revisar cada uno de los permisos, los que no estén operando los van a sustituir, los van a anular, y las que están operando ya van a tener un límite hasta el 46% de la generación en cualquier momento del día y de los meses. La CFE tendrá un tope del 56%, que es, digamos, un equilibrio entre lo público y lo privado. ¿Por qué lo público debe tener un poco más? Pues para que pueda la CFE operar como el instrumento para que el gobierno de México ejerza su función de rectoría del desarrollo. Es muy importante que discutamos ese tema. ¿Quién debe tener en sus manos la responsabilidad de garantizar que tengamos electricidad en todo el territorio nacional a toda hora y a precios accesibles para la mayoría? En unos lados, en España, por ejemplo, decidieron que los empresarios privados que configuran el oligopolio eléctrico, es un oligopolio porque son muy poquitas empresas, no son cientos los que pueden entrar realmente a determinar el rumbo de un sistema eléctrico. Y allí lo que está por delante es el interés de lucro de los empresarios privados. A ellos les importa poco que la gente no pueda pagar la electricidad o que algunas regiones del país, las más alejadas, ahí donde poner la infraestructura es más caro que lo que van a ganar. Y por eso, hoy en España, están sufriendo una grave crisis de tarifas, de cuotas que están cobrando las empresas privadas. En México queremos eso o queremos que haya una competencia entre lo público y lo privado, una competencia con piso parejo, en donde no le digan a la CFE, sabes qué, tus plantas de energía limpia no le entran, quedan de reserva para cuando a una empresa privada se le acabó la luz porque hubo muchas nubes o porque el viento amaino y ya no se pueden obtener energía eólica. Para eso queremos a la CFE, solo para tenerla de reserva y que las ganancias se las lleven los privados y que en cualquier momento un oligopolio de siete, como ocurrió en California, se pongan de acuerdo para generar apagones deliberados con la intención de que el gobierno les garantice o les apruebe las altas de tarifas. El que los privados tengan el control puede llevar también a crisis como la que acaba de sufrir Texas, en donde la empresa o las empresas que generan la electricidad para Texas no tienen nada que ver con la de otros estados, así sean vecinos. En México tenemos un sistema de distribución eléctrico integrado, eso lo construyó la CFE desde su fundación y por eso cuando en algún lado fallan se pueden echar a andar plantas en cualquier otro lado porque el sistema está integrado, en Texas no, por eso allí la crisis del gas y del frío para los consumidores duró cinco semanas. En la frontera mexicana, cuando el gobernador decidió no vendernos gas, se sustituyeron las plantas en cinco días. Esa es la diferencia de que la rectoría del sistema esté en manos públicas y no en manos de oligopolios privados transnacionales. Ese es el tema de debate. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.